Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te ves así Porque no te vas a escapar Te quiero así, es tu hermosa y lenta Entre mía, nostalgia Porque me gusta tenderte la mía Y no quiero que te vayas Porque el amor cuando es verdad sale en el alma Cuando se tuve los sentidos Y se tuve los sentidos que la fiel Y se te siente más más Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay tu amor me controla Ay tu amor me controla Y me ven, se me apagará Tu vida que me hace bien, que me hace bien Te quiero así, tan precisa, equivocada Con tus detalles que matan Porque no eres ya mi lado, ya se fue Si eres mi reina y me está mal Te quiero así, cuando ríos, cuando callas Porque ya él me levantas Porque los de mis espíritus se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad, me vuelve el alma Me despierta los sentidos Y de repente descubrí que aquí en mi piel Se me apagará Ay, tu amor me hace bien Tu amor me salva Algo amor me controla Pero me gusta, me encanta Porque en mi piel se agita Ay, cómo te quiero, cómo te amo Ay, bonita linda, tú eres mi tesoro Let's give a big round of applause Now, a big round of applause Because that's harder to do in that dress